Se lo agradecemos. ...como colega. Su desempeño realmente fue en otra rama de la educación. Ella trabajó muchísimos años en educación primaria, pero terminó su carrera con dos cargos titulares de preceptora en esta querida escuela polivalente. En nuestro recuerdo, su respeto hacia sus colegas, todo lo que sabemos que es Nancy como persona. Una gran familia, el año que viene tendremos su hijito más chico en la escuela, así que la semilla sigue terminando también. Gracias, Nancy. Como quien termina, gana quien todas las mañanas se levanta para hacer frente a la vida. Quien con lágrimas en los ojos, en el corazón, regala siempre una sonrisa. Bueno, un fuerte aplauso para la semilla. En Graciela María Heredia encontramos respeto, justicia y fundamentalmente ese equilibrio cierto, el equilibrio cierto de un ser humano sensible que cada mañana hizo el esfuerzo para dar su mejor clase, para dejar una huella imborrable en el análisis matemático, en la estadística, en todo lo que es Graciela, pero por sobre todo, tener unos maravillosos hijos que tienes, tener tres soles en tu vida, una hermosa familia. Y Graciela se extraña porque hace pues fue jefe de preceptores y marcó un hilo conductor de muchas cosas que nosotros hoy disfrutamos. Te queremos y sabés que estás presente siempre. El rumbo a la educación artística en nuestra escuela se inició en una disciplina acompañando a una gran mujer que hoy vamos a recordar que es Olga Zunínda y Jarte. Guillermo, la música, la comprensión del otro, el trabajo por los adolescentes, en la década del 90 acompañaron a Olga en muchos campamentos. Guillermo no ha sido solamente profesor de física en esta escuela, sino un compañero que ha tenido desarrollo en otra disciplina como el arte, y especialmente trabajar con los alumnos menores, toda una serie de estrategias que dinamizaban los campamentos y que salen al recuerdo de muchos de nuestros alumnos. Seguramente querés decir alguna palabra, podés, si no hay algo más acá, quien tiene que decir algo. Educar ni dar carreras para vivir, sino tentar el alma para la disfrutada de la vida. Invitamos a su tema que también... ...de nuestra escuela, el cariño que le tenemos todos, y yo hemos tenido la oportunidad de tenerte de alumna también, responsable, aplicada, todos los aspectos de lo que puede ser una docente ejemplar. Adriana se jubila siendo joven, te vamos a extrañar, y la historia y toda tu experiencia en otras instituciones educativas, como el colegio inglés, las escuelas primarias en las que descoyaste como docente, van a extrañar a Adriana Martino, una mujer de Capitán Sarmiento que dejó todos estos años en la docencia y dejando en sus alumnos el respeto. Así que un fuerte aplauso para Adriana. ...de nuestra escuela, que hoy tenemos el placer de su visita a la escuela, así que nos vamos a acercar a Lita para que te pueda dar un beso, Lita Grimaldi, para que le pida un fuerte aplauso. ...de nuestro primer año que, acompañados por una brillante docente, Marita Zanobini de Verdún, interpretarán para todos un tema y en especial para los siete docentes jubilados. Que los disfruten. No me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así. Así como si no oliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos, tú me tratara de armar la arena. Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiendome un caso perdido. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. Así como si no oliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras, a laña a la arena. Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiendome un caso perdido. La suma de las dos mitades, la lágrima alimenta al río, la cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades. Así como si no doliera, así como si no estuviera, partido en once mil pedazos, la primera placa que está dedicada a un hombre que marca la historia de esta institución. Yo voy a invitar a José Luis Guido como actual presidente de Cooperadora, que nos puedas esperar ahí, de Consejo Escolar, perdón, y responsable de la organización de las Cooperadoras del Distrito. La emoción es mucha, José, y yo fundamentalmente quiero recordar en el Tarislado Vergés, papá de Bernardo, que fue nuestro primer abanderado, en el año 78 están las fotos y la documentación normativa de secretaría, y en su esposa, un salón va a llevar el nombre de él, por haber sido el primer presidente de Cooperadora que guió los rumbos. Tenemos la presencia de Lita, que voy a invitar, vamos a desplazarnos brevemente a aquel lugar, se descubre, es un breve aplauso, un hombre que marcó a un liderazgo de 25 padres que se animaron barrialmente a trabajar un concepto iniciado antes, porque uno recuerda el año 80, de Traslado de esta escuela, pero hubo una decisión familiar del Centro Recreativo Mateo Gerisich, hay muchas jóvenes mujeres, Graciela Zarradell, joven, Olga, Elina, los Lagorio, todas las familias cercanas, que saben que en el acta tomaron una decisión estratégica, ceder el centro para que el municipio a posteriores lo donaran a la Dirección General de Escuelas. Esta escuela se construyó con cooperadores escolares que hicieron grande a la institución, como lo hacen los actuales integrantes de Cooperadora. Sé que hay presidentes, Julio Ardiaca, no alcanzo a ver todos, pero se acercan a descubrir esta primera placa y vamos a acompañar... ...qué hay para descubrir. Se invito también, nos acercamos, las hijas de Stanislavos que están presentes, si querés venir, creo que se motivó para ustedes. Esta es la bisnieta de María Zulema Olivieri de Ceriani, es la quinta bisnieta. Vamos a tener el honor de ayudarle al señor... ...fundamentalmente ustedes, como familia, a tu mamá, José Luis, en representación del Consejo. Esperamos a Anita, un fuerte aplauso también. ¡Aplaudimos fuerte, todos, fuerte! ¡Aplaudimos fuerte! ¡Aplaudimos fuerte! Ahí está, ahí tenemos el salón. Yo voy a invitar que nos permitan con las personas con cierta discapacidad para poder desplazarse entre tantas gente que podamos acercarnos a la galería. Las personas mayores me van a acompañar, el resto de los que invitarán a que separen, en la mitad de la recepción de los que están aprovechando. ¡Aplaudimos fuerte! ¡Apaudimos fuerte! ¡Apaudimos fuerte! ¡Apaudimos fuerte! ¡Apaudimos fuerte! ¡Apaudimos fuerte! ¡Apaudimos fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 de octubre a las 10 horas. Creo que en este momento de imposición de nombres, el mejor recuerdo es la emoción que nos embarga cada uno que está presente este día. Después la ha crecido, se ha cimentado, los hombres y mujeres que la transitamos hoy debemos seguir trabajando profundamente por el mañana y seguramente, como yo le digo a todo el equipo de gente joven que me acompaña, disfrutarán los 75 o los 100 como lo estamos haciendo ese grupo de docentes que acompañamos desde este lugar tan simbólico que era nuestro patio abierto, las clases de Olga o la mirada atenta de Elisa de Mergaso en la conducta. Yo es una noche de agradecimiento que será personal a cada uno de los que estamos presentes. Un ejemplo vía a Marta Charron que con sus 90 años nos acompaña hoy. Un fuerte aplauso para ella. A los docentes y familiares de los cinco nombres de mi institución con los que vivimos este año, como nos avisaron de la dirección de secundaria, 50 años de la creación de una primera escuela que se transformó y hubo cinco nombres y también 40 de la secundaria pura inicial en el 78 como ciclo básico común polivalente. Doble festejo para nosotros. El mañana son los alumnos y el horario me hace pensar que hay un tiempo cierto. El tiempo cierto es el ahora, lo que vamos a disfrutar en este momento. Y mi palabra es el agradecimiento a cada uno de ustedes que permitió con los últimos bonos contribución ver cerrado este gimnasio que soñó Olga, Daniel Ponazzi y todos los docentes que si no me equivoco llegan a 28 los titulados en educación física en la actualidad. Un sueño para compartir calidad educativa y calidad educativa en una escuela pública. Les agradezco muchísimo la presencia a todos y disfrutemos esta noche. Gracias. Aplausos El Y traigo mi canción, como le quita ser, recuerdo de fogón que invita a la batería. Y vivís en tu rata, a orilla del camino, a donde los caminos te dieron alcanza, al pie del calitario. La luna cuando pasa, el no miserenal, la creta del sauzón. Al pie del calitario, la luna cuando pasa, el no miserenal, la creta del sauzón. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la recta, soy la dueña de mirar, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la recta, soy la dueña de mirar, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Música 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 Música